Hola, mi nombre es Salvador Razo y quiero invitarte a ordenar otros títulos en mi colección llamada Héroe o Parásito. Una serie de 20 libros o mini libros que puedes ordenar. El número 1 se titula El cartel de carteles, la pirámide de las mafias disfrazadas. Este libro se trata de su poder y entendiendo los títulos que son víctimas del odio consertado. El título número 2, Las religiones establecidas, el problema y no la solución. Libro número 3, El ser consciente de nuestros pensamientos en un mundo de control completo. Número 4, Lo interno y lo externo, entendiendo la creación. Libro número 5, titulado Las transgresiones más altas, la descensión del alma. Libro número 6, El vuelo de individuos despiertos, mesías y profetas. Libro número 7, Las siete reglas de personas despiertas con la verdad. Libro número 8, El vuelo del condor, las enseñanzas a la serpiente interna. Libro número 9, Coexistiendo con animales humanos en perdición, entendiendo el camino de los demás. Libro número 10, Entendiendo el mecanismo a nuestro entorno, salvación o perdición. Libro número 11, Mantras para una mente, cuerpo y alma correcta. Libro número 12, 10 maneras de facilitar la inteligencia en un mundo encadenado por la ignorancia. Libro número 13, Las técnicas de los lobos, los parásitos y los títeres para continuar su entorno. Libro número 14, La destrucción de nuestro ego, un camino sin odio. Libro número 15, Diez sistemas que los demonios controlan y cómo protegerte. Libro número 16, Una revolución. Pacífica, Es insuficiente. Libro número 17, La pirámide de la tecnología, libertad o muerte. Libro número 18, El beneficio del terror, sistemas de esclavitud concertada. Inmigración, instabilidad e inseguridad. Libro número 17, La esclavitud. Libro número 18, 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 La esclavitud. Gracias.